¿Cuál es la problemática específica que están hablando de ustedes? En Santo Domingo es una de las comunidades de los Altos de Morelos que carece de una red pública de abastecimiento de agua. Digamos, no tiene agua por esa vía, sin embargo tiene un régimen pluvial importante que le permite abastecer a las familias para sus necesidades más elementales. La necesidad es la falta de infraestructura para abastecerse de agua. No hay una red pública de abastecimiento, la gente durante las secas se abastece de pipas. De pipas que son llenadas en la cabecera municipal y recorren unos cuantos kilómetros para abastecimiento. Entonces entenderán que la gente tiene que estar gastando todo el tiempo durante las secas para poder tener luna. Entonces, los suelos son muy permeables, todo lo que cae en esa zona se filtra y sale tierras abajo. Estamos hablando de la cuenca de Río Patraco. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es proponer el aprovechamiento del recurso de lluvia, del recurso de agua lluvia. Entonces, es lo que estamos haciendo. Tenemos trabajando, ahora son tres años, iniciamos en 2007, realizando diagnósticos. De estos diagnósticos detectamos dos problemáticas importantes. Por un lado era la falta de empleos, la falta de actividades económicas permanentes, estables y la falta de agua. En 2008 arrancamos con un primer proyecto, financiado por la Fundación Gonzalo también. Construimos en ese momento 40 paquetes, nosotros les llamamos paquetes domésticos, de captación y de aprovechamiento de agua pluvial y residual, aguas grises. Y bueno, 40 familias representan alrededor del 10-12% de la población de las familias del lugar. Así es que el impacto es relativamente importante. Y actualmente iniciaremos un segundo proyecto en el que construiremos también paquetes familiares. Y además construiremos, rehabilitaremos lavaderos y construiremos un aula de uso comunitario para el fomento de un uso responsable y más eficiente del recurso. Bueno, los logros han sido evidentemente el hecho de que se puedan concluir las obras, que la gente ahora para abastecerse de agua tiene que gastar el 10 o el 20% de lo que gastaba en años anteriores. Y que por otro lado, bueno, que las familias ahora dedican ese tiempo que antes dedicaban al acarreo de agua a otras actividades que pueden ser de carácter económico, de carácter recreativo, etcétera, etcétera. No, disminuyeron los conflictos al interior de algunas familias por la cuestión del agua. En fin, esos son nuestros logros. Hemos permanecido ahí hasta ahora, después de tres años. Y bueno, el proyecto que ahora vamos a desarrollar es un proyecto a dos años y que incluye, repito, infraestructura de carácter comunitario. Antes la gente se comprometió a construir lo que se iba a quedar al interior de sus barras, de sus muros, y ahora se trata de ir afuera y dar trabajo para otros. Es un gran reto, esperamos que nos pueda funcionar. En parte lanzamos este proyecto por el tiempo que llevamos y por la madurez vaya de nuestra relación con la gente.